¿Qué tal mis amigos? Yo soy Adela Huerta y hoy la Fantastic Señal Radio de Nueva York y toda la gente que conformamos la Fantastic Señal, queremos felicitar al señor Memo Muñoz ya que Erick Solórzano y Pecha Internacional instituyeron la medalla con el nombre de Memo Muñoz que será entregada para todo el medio grupeo como reconocimiento año con año. Muchas felicidades Memo Muñoz, enhorabuena, que siga el éxito.